Muy buenos días equipo. Entonces, pues el día de hoy vamos a revisar todo el tema de planes. Mi nombre es Leila Vivar. Empecé a laborar aquí en Dóminos el 11 de mayo del 2009. A lo largo de todos estos años he tenido una trayectoria de crecimiento dentro de la empresa. Empecé en la posición de asistente del gerente general hace muchísimos años acá en la corporación. Aquí he crecido en cuanto a las posiciones a lo largo de mi carrera profesional. Cuando empecé acá hace 11 años tomé la decisión de separarme de mi esposo en aquel momento y me tocaba el rol de ser mamá y papá en ese entonces. Fue un reto. Me tocaba trabajar y tenía que ser mamá también. Pero también a lo largo de todo ese tiempo estudiar la universidad. Quería ser una profesional a nivel universitario y hoy es esa una meta completada. Fueron momentos en los que, sí, por qué no decirlo, en alguna ocasión pensé, bueno, ya no más, ya no voy a poder más. Lo que nos impulsa a encontrar y alcanzar esas metas, aun por difíciles que sean, es que nuestros hijos son ese motor y esa fuerza que nos hace superar desvelos, cansancio, estrés, frustraciones, porque queremos verlos bien a futuro. Mi hijo hoy tiene 23 años y ver que él ya hoy está en la universidad y también ya alcanzó unas metas personales, para mí es una satisfacción de ver hacia atrás. Estoy orgullosa de lo que ha trascendido a lo largo de mi vida.